Y ahora es un placer tener a estos dos grandes invitados para invitarlos a lo que va a estar sucediendo el próximo lunes 20 de noviembre que yo les quiero preguntar cómo hacen porque estamos hablando de que en el galpón van a haber más de 90 artistas en escena. Y digo 90 y no me quiero imaginar lo que deben de estar siendo esos ensayos. Pero para hablar acerca de esto y sobre el espectáculo concretamente que se llama Somos Nuestras Montañas es que recibimos a Verónica Pérez Manuquian, directora general y a Sergio Tefellán, bailarín. Bienvenido, Verónica, Sergio, un placer que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Hablábamos de que tienen músicos en vivo, instrumentos además especiales y que son tradicionales y además un cuerpo de baile que se ha multiplicado en un espectáculo que convoca a 90 artistas en escena. Verónica, contame un poquito como productora general, ¿cómo hacen? Bueno, en realidad esto te imaginarás que no es algo que se hace solo. Somos un montón de gente trabajando mucho tiempo de la mejor manera posible. Pero, digamos, tenemos un director orquestal, un director musical que es Álvaro Gopián, que ahí hay una parte y un apoyo muy grande que es también el director del coro. Bueno, digamos que con él coordinamos gran parte de las actividades. Pero sí, tenemos un equipo de producción que nos permite llevar adelante eso porque si no, no se podría. Sería imposible. La producción general se acarga del colectivo del Centro Nacional Armenio, también debemos de decir. Y hablábamos en la tanda, Sergio, del cuerpo de baile, que de un año a otro también se ha duplicado. Sí, tremendamente. El año pasado éramos, no me acuerdo, pero ponele que alrededor de 25 en total. Y este año ya somos algo más de 50. Hemos tenido ingresos masivos este año. No, pero estamos hablando de un montón. ¿Y esto ustedes por qué creen? Porque esta no es la primera vez que se hace este tipo de espectáculos. No, no, no. ¿Ustedes creen que la gente, el verlo, también se anima a formar parte? Bueno, eso sí, es un poco la invitación permanente. Siempre las puertas están abiertas para recibir a todas aquellas personas que quieran bailar. Y no tienen que tener un origen armenio ni nada. Bueno, eso es bueno aclararlo también. Claro, me lo dije en voz alta y una cosa que para mí es obvia, me parecía que estaba bueno aclararlo. No, pero está bueno aclararlo porque uno hay veces que piensa no es la colectividad, tiene que ser. No tiene por qué. No, no, y de hecho tenemos un montón de compañeros que desempeñan responsabilidades muy relevantes que no tienen, digamos, ascendencia armenia, que están muy cerca y trabajan mucho. Claro. Digamos. Y entonces, hablando de ese ingreso masivo, vos decís que puede llegar a tener que ver eso de que, bueno, al verlo, decir, yo me sumo, me gusta, si se puede, tengo ganas, paso bien. Sí, y además creo que hay también un grupo que recibe y recibe bien. Claro, una buena onda. Está bueno. Pero creo que, bueno, hace muchos años ya que venimos trabajando y bueno, hay momentos en los que se dispara, momentos que son, bueno, sabes, muy bien, momentos que son más chicos, chatos, pero este año la verdad es que en la venta de entradas también enseguida ha habido una respuesta muy rápida y estamos muy, realmente muy contentos. Pero no es para menos, tiene que así serlo. Pero el espectáculo, más allá de, como hablábamos, un espectáculo integral entre la música, entre el baile, también la idea es dejar un mensaje, ¿no? Contar un poquito. Sí. Yo cuento un poco y después, Sergio, vos seguís. La idea un poco es trabajar, tenemos como dos ejes fundamentales que son, bueno, siempre es todo a partir de la danza armenia que tiene mucho, que es muy diversa, no es solamente baile folclórico, sino tiene toques de contemporáneo, clásico, bueno, y cada coreografía o cada escuela de danza que nosotros llevamos adelante es un poco distinta. Pero además también tiene como dos ejes, el nacimiento de Ramja Chadurian, que es uno de los grandes coreógrafos, coreógrafos, perdón, músicos, compositores del siglo XX, y el tema de Artsakh, que ustedes saben que la República Artsakh va a dejar de existir el primero de enero de 2024, y eso es verdaderamente una noticia muy triste que tuvimos este año. La población fue de ese lugar concreto, de Nagorno a Garapá, fue desplazada, de Artsakh, Nagorno a Garapá, fue desplazada, genocidada, bueno, en fin, ahí hay como un mensaje que queremos transmitir para la convivencia, para la resolución política de los conflictos, para la importancia que tiene el derecho internacional para las personas, porque en realidad eso es simplemente... Sin duda alguna, y eso también está siendo parte de este espectáculo, que además la danza también cumple un rol fundamental. Sí, totalmente, además de todas esas cosas que desgraciadamente le pasan a nuestro pueblo, que no son para nada agradables, invitar a la gente a que se anime a conocer un poco lo que hacemos, que también hay todo un costado de la cultura armenina, que es sumamente alegre y que la van a pasar muy bien en el espectáculo. Y bueno, que se apuren que quedan pocas entradas también. Eso, los invitamos entonces para que quede claro que el espectáculo va a ser el lunes 20, este lunes que viene, ya está, en el Teatro El Galpón, ¿y las entradas se dan a la venta en boletería de la sala? Sí, y en Ticantel. Y en Ticantel también. En Ticantel, repagos, hábitos. No tienen cómo, ahí vemos, somos nuestras montañas, este espectáculo de danza armenia es un espectáculo integral, que además nos deja un mensaje, nos cuenta y nos hace disfrutar, y con una alegría, como bien nos hacía referencia a Sergio, que es bien característica. Así que, a disfrutar. Pero si quieren ir ya, entran a Ticantel y sacan la entrada, porque si no, se van a quedar sin lugar. Para nosotros, Sergio, Verónica, Verónica, Sergio, ha sido un placer que nos acompañen, un abrazo grande a toda esa gente que está haciendo este espectáculo maravilloso y que sea un disfrute al lunes. Bueno, muchísimas gracias, y los esperamos. No, ahí está, ahí está, muchísimas gracias, ha sido un placer.